Hola amigos, bienvenidos a la central informativa del RENIEC. Estos son los titulares de la semana. RENIEC inaugura registro civil a Xaninca. Solo 3.5 millones de peruanos dijeron sí a donación de órganos en su DNI. RENIEC tramita más de 100 DNIs para menores de 0 a 16 años en campaña itinerante. En el día de las lenguas originarias, el RENIEC presentó registros civiles en Xaninca, la lengua indígena amazónica más hablada en el país, con más de 72.000 compatriotas que lo tienen como lengua materna, según el Censo Nacional de 2017. Es deber de todos nosotros contribuir al rescate de las lenguas indígenas originales del Perú. De no hacerlo, se van a perpetuar las barreras históricas que tienen los pueblos para poder ejercer sus derechos. Con el Xaninca son 22 las lenguas originarias incorporadas en el registro civil del RENIEC, que va emitiendo más de 416.000 actas bilingües entre actas de nacimiento, defunción y matrimonio, desde sus 1.420 oficinas implementadas para estos servicios a nivel nacional. Lo que estamos haciendo es permitir que los peruanos y peruanas de todas partes puedan obtener sus actas de nacimiento, matrimonio y defunción en procedimientos que ellos entiendan. Así, RENIEC busca derribar barreras históricas y contribuir a la integración de todos los peruanos y peruanas. Solo 3 millones de peruanos dijeron sí a la donación de órganos en su documento nacional de identidad, expresando su voluntad para dar una segunda oportunidad de vida a alguno de los más de 6.000 pacientes en lista de espera por un trasplante. A la fecha tenemos cerca de 3 millones y medio de ciudadanos peruanos mayores de edad que han manifestado su decisión de sí a la donación de órganos en el documento nacional de identidad. Tenemos cerca de 20 millones de ciudadanos peruanos que han expresado su negativa, es decir, un no en el DNI a la donación de órganos, y cerca de 2,5 millones de ciudadanos que aún todavía no han considerado, es decir, no han puesto nada en el DNI, y es una oportunidad para invocar a toda la población a que coloque un sí a la donación de órganos. Recordemos que por cada persona se puede salvar nueve vidas. Tras dar a conocer estas cifras, el RENIEC hace un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de esta elección voluntaria y solidaria, y formó parte de la campaña de sensibilización por el Día Internacional del Donante Voluntario, en la que se iluminó de verde esperanza el Hospital Edgardo Rebagliati. Recuerda que este tipo de trámite se realiza de manera presencial. Toma la decisión, comunícala a tu familia y pídeles que respeten tu elección. El RENIEC realizó más de 100 trámites de DNI gratuito en beneficio de menores de 0 a 16 años de edad del distrito de San Antonio, en la provincia limeña de Huarochirí. La actividad formó parte de la campaña Justicia Itinerante organizada por la Corte de Lima Este. Desde muy temprano, registradores del RENIEC atendieron la gran convocatoria, tomando los datos, huellas digitales y fotografías a los menores de edad, así como verificando sus identidades junto a los padres declarantes que acudieron a los stands en el Coliseo Municipal de San Antonio para obtener o actualizar los DNIs de sus hijos. Es una ayuda tan grande a todas las personas que vivimos lejos, al menos acá hay una oportunidad para todos y agradecemos. Para mí también, porque por el tiempo, no más que nada, y más cerca, porque para ir allá es muy lejos también, por el mismo tráfico. RENIEC contribuye así a cerrar la brecha de identificación que incrementó durante la pandemia, por lo que también realiza campañas itinerantes a nivel nacional, beneficiando a las poblaciones vulnerables. Gracias amigos por acompañarnos. Si desea mayor información, puede ingresar a nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.